El ministro de Gobernación afirmó que el bono ofrecido a los agentes de la Policía Nacional Civil será entregado en enero próximo. Este beneficio también aplica para trabajadores administrativos de la cartera del interior. Bonilla agregó que para el presupuesto 2014 solicitarán la inclusión de este bono para todos los trabajadores de la institución.